Ustedes ya saben que vivimos en un mundo de la tecnología y de las aplicaciones. Y también saben que a los coreanos les encanta el drama. Pues se juntaron las dos cosas y nos lleva a esta serie, Love Alarm. Si tú no sabes de qué se trata, pues aquí te vas a enterar. ¡Empecemos! La historia comienza con una aplicación, sí, así como lo oyen, la cual se llama Love Alarm, que te indica a quién le gustaste en un radio de 10 metros de distancia. Más o menos como el Tinder, pero esta te escanea el corazoncito, así que no miente. Entonces las personas van chequeando quiénes están cerca y ¡pum! suena la alarma. Es tu ser amado que está a tu costado. Pero también existen las personas que no le interesan para nada este tipo de sistemas. Ese es el caso de Kim Jojo, que no se quiere descargar la aplicación porque no quiere conocer a nadie y además tiene novio, que no tiene nada de compatibilidad con ella, pero lo tiene. Por otro lado está Sun Noh, que regresa de los Estados Unidos después de dos años y al chico no se le ve muy contento, ya que tiene un padre político y ya saben cómo son estos. No le prestan atención a sus hijos. Cosas de ricos. Por el momento él solo quiere ver a su gran amigo Hee Young, pero él está muy ocupado siguiendo a Jojo y Sun Noh pues no le queda de otra que seguirlos. Esto es como un triángulo amoroso. La cosa es que Sun Noh llega a su nueva escuela y todos están interesados en él. Ya saben que es un modelo famoso de padres famosos y recibe muchas notificaciones en la aplicación. Y es donde conoce por fin frente a frente a Jojo. Interesante. Aunque Sun Noh sabe que Hee Young le gusta Jojo, pero parece que a Sun Noh también le gusta Jojo. Ay, me morí con los nombres. La verdad sí era un triángulo amoroso. La cosa es de que Sun Noh le gusta tanto a esta chica Jojo que la sigue y la persigue. Y pues la mete en un callejón así de la nada. Y este loco le pide un beso. Y como saben que es una historia de amor, pues sí señores. Se besan en el primer capítulo. Para no creerlo. Bueno, y el pobre Hee Young pues esperando a su amada. Ya amigo, te convieron el mandado, vete de ahí. Por lo menos, su mejor amigo le dice lo que pasó con Jojo. Los coreanos son como muy sinceros, ¿no? Por otra parte, vamos a mencionar a la mala historia que vendría a ser la prima de Jojo. Le hace la vida imposible junto a su madre. Y por supuesto está enamorada de Sun Noh porque es millonario. Pero Jojo tiene otro problema más grave. ¿Se acuerdan del novio? Pues él se entera del besito que tuvo con Sun Noh porque alguien le envió una fotito. Entonces el novio va y lo masacra a golpes para que no se olvide quién es él. Pues ya después de la pelea, Jojo queda sin novio. Pero los amigos quieren que ella elija al ser amado. Y pues prefieren que la aplicación lo elija por ella. Así que Hie Young se descarga la aplicación junto con Jojo. Así van a saber quién le gusta en realidad. Y como era de suponerse, el corazón de Jojo es para Sun Noh. Ay, me dio mucha penita. Pero también el corazón de Sun Noh es para Jojo. A todo esto, la mejor amiga de Jojo fue la que envió las fotos. Ya que estaba enamorada del novio. Pero está perfecto porque si no, nunca hubiera terminado con él. Muy bien. Por otra parte, pues las cosas con la aplicación Love Alarm se están descontrolando un poquito. Imagínense que esta mujer cuenta que bajó la guardia porque vio a alguien acercarse y le sonó la alarma de la aplicación. Entonces dijo, ¿será este mi ser amado? Pues no, era un delincuente que le fue a robar y encima la ataca. Esto sale en las noticias y alarma un poquito. Así que los encargados de la aplicación dicen que sí, que puede ser que la alarma no solamente te diga que estás enamorada de alguien. También otra clase de sentimientos hace que suene. ¡Qué miedo! Mejor corre. En otras noticias, pues Jojo se entera que Hie Young está enamoradísimo de ella. Y yo me pregunto, ¿cómo no lo sabías, Jojo? ¿Es en serio? Y mejor el chico se desinstala la app porque ve que no tiene ninguna oportunidad. A la pobre Jojo le hacen una emboscada, la prima y la tía, sí. Y encima la botan de la casa. Son unas serpientes malditas. Y bueno, está sola llorando por las calles hasta que aparece su gran amor, el Suno. A todo esto se van a una excursión del cole. Y pues hacen desmadres nada más, hasta que el lugar se llega a incendiar. Es donde Jojo recuerda la muerte de sus padres porque fue muy parecida a eso. Y nos enteramos que ellos se suicidaron y que también la querían asesinar a ella. Pero ella logró escapar. Todo un problema. Entonces Jojo entra en un ataque porque se estaba acordando de ese asunto. ¡Y sale despavorida! Por suerte está su amigo novio, Suno, para protegerla. Entonces se la lleva a otro lugar para que se relaje y puedan hablar. Pero, 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 lamentablemente tienen un accidente y Suno muere. Esto nos lleva al inicio de la serie. Donde Jojo, ya cuando está mucho más grande, se reencuentra con Sunon. Sí, no murió gente, era solo una bromita. Pero él no la ve. Y a pesar de eso, le suena la alarma a Jojo. O sea que Sunon todavía sigue enamorado. Pero por ahí aparece He-yeon. Así que también pudo ser él. No se me emocionen. Lastimosamente Suno ya tiene novia. Y esto destruye un poquito a Jojo. Volviendo al tema de que la aplicación estaba volviendo loco al mundo. Pues es cierto. Esta vez se suicidaron 23 personas porque no les sonó la alarma. O sea, nadie los quería. Y ellos tomaron esta trágica decisión. Igual en el noticiero tapan todo el asunto y dicen que fue por otro motivo. Ya para estos instantes, pues viene el momento más esperado por toda Latinoamérica unida. O mejor dicho, por los que ven la serie. El reencuentro de Jojo y Lee Ha-yeon. ¿Qué creían que iba a decir Sunon? No, pues todavía. Lo bueno es de que Lee Ha-yeon le cuenta Sunon que vio a Jojo. Otra vez con los nombres. Pero él está como resentido con ella. Niega que la ama. Y habla como si le tuviera un rencor. Pero nosotros nos preguntamos. ¿Qué pasó después de ese accidente? Y ahora sí llegó el momento que todos estaban esperando. El reencuentro de Jojo con Sunon. Es donde explican que ella lo abandonó, lo dejó, le terminó. Pero no porque no lo amara. Sino porque no quería lastimarlo y no quería tampoco lastimarse ella. A esto se suma que su amigo Daku. El más calladito de la clase. El que la prima de Jojo ninguneaba. Le dio un escudo protector para que su aplicación de Jojo. Ya no sonara más cuando aparezca el ser amado. Es donde nos muestran de que Daku era el creador de la aplicación. O sea, ese chiquito era súper inteligente. Pero en el momento que Jojo activa el escudo, pues Daku deja de creer en el amor y lamentablemente se quita la vida. Ahí mismo nos muestran un recuerdo donde Jojo le estaba terminando a Sunon. Y él quiso que ella prendiera su love alarm. Para que se dé cuenta que todavía sigue enamorada de él. Y nunca sonó porque ya tenía el escudo. Ay, si me dio mucha penita. A pesar del que Sunon la luchó y la luchó y no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo se le pudo ir el amor de un día para otro? Decía el hombre. Y a pesar del tiempo, a Jojo sí le sonaba la alarma cuando pasaba al costado de Sunon. O sea, él seguía enamorado. Es en el momento donde lloramos todos. Y bueno, ya en esta época, G.E. Jung está tratando de conquistar a Jojo. Pero de la manera tradicional. No se rinde el muchacho. Y le dice que él va a ser la persona que nuevamente haga sonar su love alarm. Es que no sabe del escudo. Y pues a Jojo sí le suena el love alarm porque G.E. Jung sigue enamorado de ella. Pero, pero, pero las sonrisas se acaban cuando Sunon busca nuevamente a Jojo. Y también le suena la alarma. Vamos a la lloración otra vez. Aunque ella lo sigue rechazando. Repétese, repétese el Sunon. Ya basta. Y bueno, bueno, ya para terminar la temporada. Les cuento que existe el Club Insignia. Donde están invitados todas las personas que tienen millones de likes y de notificaciones en la aplicación Love Alarm. Obviamente, pues Sunon y su novia, que son unas estrellas. Están en la alfombra roja. Y a los que no se esperaban que también iban a invitar era a Jojo. Lo que pasa es de que ella es una influencer incógnita. Tiene una página de Instagram donde habla en contra de la aplicación Love Alarm. Y como tiene muchos seguidores, pues se les ocurrió invitarla. Así que es una celebrity escondida. Pero esta ceremonia, pues se complica un poquito. Porque llegaron los protestantes de la aplicación. Se acuerdan que estaban pasando cosas muy feas. Entonces hay gente que no está de acuerdo con que siga funcionando. Y como la transmisión de la alfombra la estaban pasando en vivo. Jie Young ve que Jojo está ahí en peligro. Y corre a salvarla. Mientras tanto, el encuentro que todos esperábamos y que sabíamos que iba a pasar. Pues sucede. Jojo se encuentra con Sunon y la novia. Y a que no saben, le suena la alarma a Jojo. Ay, sigue enamorado el hombre. Respétese Sunon, respétese. La novia se queda con cara de shock. Porque a ella nunca le sonó la aplicación por su ser amado. Y le vuelve a sonar a Jojo cuando se acerca. ¿Quién creen ustedes? Jie Young. Entonces, sigue el triángulo amoroso. Repétense muchachos, repétense. Y a usted también señorita, repétese. Salga de esa relación. Que ahí no la quieren. Y nosotros nos quedamos en shock. Porque ellos también lo hacen. Así vamos a esperar la siguiente temporada. Un dato importante. Es de que mientras presentaban la ceremonia. Te iba a dar a conocer la cara del creador de la aplicación. Pero como estamos viendo, parece que no es Dokú. Ah, pero hay otra personita. Que es la cabeza de los protestantes. Que ese sí tiene más o menos las facciones de Dokú. O sea, ¿nunca se quitó la vida? Algo pasó ahí y nosotros lo podemos averiguar en la siguiente temporada. De verdad, yo no quisiera ver la segunda temporada. Porque estos coreanos me hicieron llorar. Pero ustedes me hicieron ver la serie porque lo veía en los comentarios. Aparte que no quiero ver la segunda temporada. Porque ya leí muchos comentarios que no les gustó el final. Y no me quiero decepcionar porque hasta aquí estamos bien. Like si quieren la segunda parte. Para ver cómo nos va. Y si seguimos con la lloración. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides de ponerle like. Suscribirte. Así no serás parte del club de los sapos. También te informo que tengo Instagram, TikTok y otro canal de YouTube que puedes ir a visitar. Aquí abajo te dejo los links. Conmigo será. Hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye.